Adiós eterno, en el susurro del viento te vas sin retorno, pero en cada rincón tu luz me sigue abrazando, aunque el dolor me abruma, el amor nunca muere, y en los recuerdos tu alma sigue brillando. Eterno en mi corazón, te llevo conmigo, aunque el tiempo pase, jamás te olvido, entre lágrimas y sonrisas, tu esencia perdura, un lazo infinito, nuestra conexión pura. Descansa en paz, mi ángel, en lo eterno, desde allá arriba, sé que me cuidas y esperas. El cielo te recibe, el alma florece, y aquí en la tierra, tu memoria prevalece.